Ok, aquí hay un, ¿verdad? Pasamos del lader de Kindergarten, un lader bastante largo, me informan aquí algunos compañeros que lo van a hacer en algunos laboratorios, en el laboratorio de P&C. Ok, pero gente aquí, en términos de dibujarlo, pues esto es lo mismo, unos que no tienen el slash, ¿verdad? Esto, fíjate, esto no es, ¿qué decir? Normally open, hay gente que le llama esto Normally open y esto Normally qué? Normally close, yo como esto es PLC, yo le llamo examin on, examin off, examin close, examin if low, examin is close, examin is open, también se puede decir, terminología nueva, examin, examin if close, examinar si está cerrado, examinar si, examinar si, examinar si el abre, si está abierto. Este es el event driven, eso está event driven, ahí si no sé lo que todavía estás hablando, depende de un evento, sí, que comprima el push bottom, o que se acerquen sensores, sensores de proximidad, pero, pero mira, yo intento hablar de examin, examin on, examin off, pero la gente le sigue llamando, Normally open y Normally qué? O sea que, tú te tienes que ajustar a la jerga que estén usando, la empresa o tu compañero, algo. No, 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 voy a hablar de un montón de cosas, sí, voy a hablar de esto también, voy a hablar de esto también, sí, hasta lo que dé, hasta lo que dé, de esto puede ser, lo que utilizamos el juego, ¿ves? Ok, ya que lo mencionas, pues vamos a hablar de los B3, fíjate, yo, 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 yo te hablé ahorita de que, de que hay unos más O, ¿ves? Esto es una O, esto es una O, ¿ves? Y que este es el slot 4, que este es el slot 4, y el terminal 4, el terminal 4 del slot 4, este es el terminal 3, del slot 4, este es el terminal 2, del slot 4 también, ¿estamos? Ahora, pero, pero el compañero aquí, el compañero aquí, te está señalando que ahí hay una B, hay una B, ah, pues, eso no hace referencia a ningún terminal de la salida, eso es meramente, eso es lo que es, B3 viene siendo, B3, viene siendo un bit, un bit, ¿ves? Entonces, estos bits, tú o guardas un 1, o guardas un 0, pero es como tú dices, un evento, un evento donde yo voy a almacenar una información, o, ¿ves? En ese bit, va a haber un 0, o va a haber un 1, entonces, hay gente, el que me pasó este, este ladrón, y esa letra, cuando los profesores ven esa letra, se pone un profesor que, el que daba, el que daba, el principio de control aquí, profesor Julio Marrero, ¿ves? Él, él, él me pasó esta, hace muchos años, hace muchos años, me pasó esta hojita, yo la escaneo, siempre, siempre le explico con la letra de la, siempre le explico con la letra de la, ¿ves? Entonces, tú, tú puedes, en el Slick 500, tú, 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 tú podías darle, por ejemplo, tú le podías darle a B3, 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 slash 80, sí, pero no tiene que ser así, tú, 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 tú le puedes poner otro, otro número, tú le puedes poner B3, B3, 2.0, slash 0, 0, slash 0, ¿ves? Entonces, yo, 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 yo puedo aquí, yo puedo aquí, profundizar más en lógica, profundizar más en lógica, porque, porque, B3, 0, B3, 2.0, eso es lo que llaman en lógica, eso es lo que llaman en lógica, un word, un word, una palabra, una palabra, una palabra, podrían ser 16 bits, ¿Ves? Ve, 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 el bit 0, el bit 1, ve, el bit 2, el bit 0, ¿hasta dónde? sin 16 bits del 0 al 15 al 15 de este word de este word donde estas refiriendo al bit 0 como para llamarlo o para guardar un 1 o para guardar un que un 0 pero en ese en el bit de ese word vas a guardar esa información entonces en ese slot bueno la verdad es que ya ahi no son slots esto es un slot del pnc pero esto es una memoria interna no no por eso pero que la posicion del bit va en 0 si si porque yo puedo hacer referencia al al word al word p3 2.0 slash 1 entonces me estoy refiriendo al word el word v3 2.0 es un word prometo pero yo puedo hacer referencia al bit 0 al bit 1 al bit 2 si yo puedo hacer referencia a v3 2.0 slash 2 ok de ese mismo word de ese mismo word yo puedo hacer referencia a distintos bits del mismo word de la misma palabra no 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 pudo hacer así o así si pero pero cuando cuando el profe que hizo esto lo hizo así el uso v3 slash 80 y y y-i-i y el Path el xlio 500 o el micro ن deterlo de lo cambian pero aquí lo importante Es que donde tú veas B380, póngale lo mismo, vamos a ver dónde está B380, aquí, 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 aquí. Pero ¿sabes lo que estás haciendo es referencia? De que lo que se encuentra ahí, lo vas a estar usando ahí, en qué corrida. ¿En qué qué? En qué corrida. Ah, porque si hay algo acá que me cambia a lo que está en ese valor localizado. Ah, sí, sí, pero este hay que analizarlo poquito a poco, dijo el compañero. Hoy no nos va a dar tiempo de analizar todo de este lado, todo de este lado, sí. Pero yo te estoy explicando que son bits, ahora mismo. Ve, por ejemplo, este es B3 slash B2. Acuérdate, aquí un B3 slash B2, aquí también, aquí está el Mildo, el Mildo puede ser que está acá arriba, mira. Ah, entonces, mientras acá está el Mildo, acá está el Mildo, negado. O sea que, si en B3 Mildo allá abajo hay un 0, ¿qué hay aquí? Un 1, porque es la función inversa. No, 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 no